No existen las casualidades, así que por algo estás recibiendo este mensaje. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario. Lo que imaginas en tu mente y las palabras que usas para con vos definen tu experiencia. Estamos siendo reprogramados constantemente y alimentando nuestro subconsciente con información todo el día. Si aprendes a reprogramar tu mente, o sea, instalar programas que se alineen con tu máxima expresión, vas a ver cómo va mejorando tu visión y vas llegando a resultados diferentes. Es como el software de una computadora. Nuestro subconsciente nos pide que nos liberemos de aquellos programas que no están actualizados con nuestra verdad, que ya no van con quienes somos. Somos lo que pensamos. Para cambiar algo en los programas de realidad que experimentás, debes aprender a alterar la configuración de tu pensamiento. Una vez que pensás algo, fabricás un potencial. Sintonizás con una posibilidad y la actualizás. Lo importante no es lo que decís, es lo que pensás. Mental va hacia el futuro o hacia el pasado. Y cada vez que haces eso, no solo perdés luz en tu instante cero cero, sino que tus futuros potenciales también pierden fuerza. Solo el hecho de traerte a este momento presente es una forma de reprogramarte. La repetición es importante para instalar un nuevo programa. Tu subconsciente va a descargar ese programa y después usarlo para manifestar algo en la vida. La mente crea una coherencia entre tus programas y tu realidad. Tienes que ponerlo en práctica. No basta con el conocimiento para experimentar lo que te digo. Si cambias tu forma de percibir la realidad, la realidad cambia. ¿Qué esperar? Podemos aprender y cambiar en un estado de dolor y de sufrimiento, o podemos aprender y cambiar en un estado de juego y de inspiración. Las cosas que te gustan, las cosas que vienen a tu vida, tienen un programa que las apoya. Y lo mismo viceversa. Existen técnicas como crear hábitos por repetición, decretar, la autohipnosis. Pero para mí, lo más importante en realidad es de lo que les vengo hablando a lo largo de estos siete capítulos. Librar nuestros pensamientos. Ser conscientes de que creamos una realidad cada vez que lanzamos un pensamiento a la existencia. Trabajar en nuestra percepción para crear nuestra realidad y manifestar. Y descender al corazón. Soltar y confiar. Confiar en la existencia. Confiar en nosotros mismos. Y aprender a amar lo máximo que podamos en este plano físico. Ese es el verdadero movimiento. Podemos borrar memorias y co-crear a cada instante. Este planeta es un lugar de creación. Pero si no somos conscientes del programa, nos convertimos en víctimas de un mundo caótico y fuera de control. Muchísimas veces no estamos creando desde nuestra alma, sino desde el programa del miedo. En el fondo, las únicas dos opciones que siempre tendremos para elegir son el miedo o el amor. Elijamos el amor. Podés hacer cosas grandiosas. El poder que se activa está adentro tuyo. Pero para empoderarte tenés que ser sincero con vos mismo. La mayoría de las personas compartimos los mismos anhelos. Estar felices, estar enamorados, estar realizados, tener paz. Si todos viviéramos a través de esos anhelos, el planeta cambiaría de la noche a la mañana. Pero eso no va a pasar hasta que no nos convirtamos de víctimas del programa a creadores de nuestra realidad. Hasta que no entendamos realmente que estamos eligiendo a cada momento. Podés recuperar luz y fuerza reescribiendo tus programas, devolviéndote tu poder. Si llegaste hasta acá, no importa cómo proceses la información. En este momento yo estoy hablándole a tu subconsciente y estamos haciendo magia y abriendo potenciales nuevos. Así que a partir de ahora, presta atención a las señales. Compartís y resonás con esto y cuéntenme cómo les va. Besos y luz verde para todo el mundo.